¿Estabas tratando de escapar? ¡Genial! Te operaré a ti primero. ¡No te atrevas a tocar! No creo que vayas a tener éxito. ¡Soy el rey del karate! Tal vez sepas karate, pero yo soy cinta negra en pilates. Veamos si esto te gusta, viejo. ¡Ay, malas! ¡Britney! ¡Britney, ¿estás bien? Clover, Alex, Sam. Gracias por haberme salvado. Son las mejores espías del mundo. Aunque debo admitir que ustedes dos se ven distintas a la última vez. Sí, y todo gracias a los maravillosos productos de Clover. ¿Y supongo que tu peinado también es culpa mía? Tú también luces diferente, Britney, pero no puedo decir que es lo extraño. Ah, sí. Creo que ya tendremos tiempo de averiguarlo cuando escapemos de la isla. Es cierto, el reloj avanza. Tenemos que salir de aquí. ¿A dónde vas? ¿Tu avión está por acá? Es el primer lugar en donde nos buscarán. Necesitamos ir a la playa en donde el submarino está. Lo liberé cuando el avión empezó a descender. ¿Aún bajo semejante presión se te ocurrió hacer eso? Ven, no estoy celosa. Aprendí de las mejores. Pero hay un problema. ¿Por dónde sabremos dónde está la playa? Es fácil. Seguiremos la dirección del viento. ¡Ay, Sammy! Tienes pegamento en tu rostro. Clover, ¿qué fue lo que le hiciste? ¡Oigan, ya basta! Lo que les esté pasando a ustedes no es culpa de mi línea de belleza y se los demostraré. ¿Qué? ¡Descuida! No te va a pasar nada. Pensándolo mejor, creo que estos productos son un fiasco. ¡No son los productos! ¡Es su piel! ¡Es de látex! ¡Y ella no es Britney! ¡Es Gargantua! ¡Uno de los villanos más temidos! Sabía que... Sabía que las valientes espías vendrían a ayudar a su valiente amiga. Así que inventé un artefacto para que el avión descendiera intacto y poder escapar en él. ¡Pues escápate ya! Solo nos interesa Britney. ¿En dónde está? Serena, morena. Yo soy muy lento. Detesto la prisa. ¿No aprendieron nada desde nuestro último encuentro? Escucha, nariz de mango. Por nosotras estás en esta isla. ¿Por qué crees que nos vencerás esta vez? ¡Zape! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vámonos con calma! ¿Sí? Vamos a hablar despacio y con gran cuidado. Pasé tres semanas escribiendo y ensayando este discurso. Lo menos que pueden hacer es escucharlo pacientemente. ¿Bien? ¿En dónde me quedé? Ah, sí, por supuesto. Una vez que me las quite de encima, formaré mi ejército con los más villanos de esta isla y me apoderaré del... modestamente del mundo. ¿Te tomó tres semanas? ¿Dónde está Britney? Ustedes son las mejores, pero no debieron venir hasta aquí por mí. Tú habrías hecho lo mismo por nosotras. Descuiden, saldremos de aquí. Ahí están de nuevo, precipitándose a sacar conclusiones. Siempre con sus prisas. ¿Cuándo van a aprender? ¡Ay! ¡Es un buen momento para aprender! Supongo que sí, porque si se apresuran, pronto encontrarán su propia muerte. Recuerden que es ciego. Solo tenemos que estar quietas y no sabrá que estamos aquí. ¡Es fácil para ti decirlo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, no, 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 no! ¡Corren! ¿Estás bien? ¡Corren! Cuando lo dudes, compra de todo. ¡Eres muy parecida a mí! ¡Iremos de compras cuando esto termine! ¡Él escucha cualquier movimiento! ¡Exactamente! ¡Lo escucha! ¡Bien pensado, Britney! Silbato con frecuencia especial para perros y extraterrestres. ¡Ah! Yo también escuché ese silbato. ¿Eso qué significa? ¡No era el silbato! ¡Era mi reloj! Pensé que era un extraterrestre. ¡Nos quedan cuatro minutos antes de que la isla explote! ¡Y nosotras con ella! Supongo que no tienes un mapa para llegar al avión. Tengo algo mejor. Un campo láser. Lo activé cuando me capturaron. Oye, creo que te instruimos muy bien. ¡Por supuesto! Hay que decirle a Jerry que seas de nuestro equipo para siempre. ¡Qué linda, Alex! Pero Jerry ya me asignó a otro equipo. ¡Ah! ¡Ah! Chicas, ellos son Dimitri y Javier. ¡Ah! ¡Oigan, eso no es justo! Irán al día de campo de la agencia. Se los presentaré. ¡Atención! ¡Ah! 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 Dos minutos cuarenta y nueve segundos. ¿Qué tan lejos está el avión? Está detrás de ese grupo de árboles. Llegarán antes que nosotras. No se usamos el reloj proyector de hologramas. Copie el avión verdadero y cree uno falso, justo a unos metros. Genial idea. Gargantúa es subir a sus pillos a una ilusión. Te equivocas, Britney. Será una trampa. Y tengo la herramienta perfecta para lograr eso. Denme solo dos segundos para empezar y luego guíenlos al avión. Una Mississippi. Dos Mississippi. Bien, chicas. El avión nos espera. Deténganlas antes de que lleguen al avión. Detesta la prisa, pero se mueve muy rápido. Además de santurronas, se creen... ...veloces. ¡Tras ellas! ¿Qué es eso, desodorante? Pensamos que iba a gustarte el aroma, Gar. Es un olor excitante. Te sientes como si estuvieras en las alturas. Estoy de acuerdo. ¡Prippi! Yo le enseñé cada uno de esos movimientos. Había olvidado lo divertido que es trabajar con ustedes. Y además, las cuatro somos hermosas. Es una crema para la piel inventada por la agencia, chicas. Ahora sí son las dos espías que yo conozco. ¿Qué? ¿Qué? Ay, de acuerdo. Ya no trabajaré con esa línea de belleza. Sabíamos que renunciarías. ¿Cuándo nos devolverás el dinero? Ah, no hablé de devolver el dinero. Admitiste que tus productos son malos y costosos. Primero tengo que ir a hacer cuentas. ¿Cómo voy a recibir mis comisiones si tengo que regresar todo el dinero? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Admito que cuando conocí a Britney la sentí como una rival, porque se estaba metiendo en mis terrenos. Era muy amable y talentosa y excelente espía. Pero supongo que por tener las mismas cualidades y el mismo nivel de habilidad, no tenemos que ser enemigas. ¿Verdad? No. ¿O sí? ¡Claro! Un momento. Tal vez por eso ya somos muy buenas amigas, porque somos muy parecidas. Además, es sofisticada. Más sofisticada que Clover. ¡Ya te oí! ¡Adiós!